Son las ocho en punto. Significa que es hora de la carrera. He estado esperando toda la semana este momento. Vaya, mira ese auto. ¿Se cortó la luz? Parece que tendré que ver la repetición. Me pregunto qué estará haciendo Grace. ¿También te quedaste sin luz? ¿Hola? ¿Mi batería está agotada? Esta noche está cada vez peor. Alguien me dijo una vez que las manzanas pueden producir energía. Creo que me falta una pieza del rompecabezas. ¡Ya sé! ¿Tienes dos manzanas y una moneda? Colócala en el costado de la manzana. Presiónala bien. Haz lo mismo con la otra manzana. Ahora frota las manzanas una contra la otra. ¿Sientes eso? Ahora coloca un cuchillo encima. Y toma un cargador. Mételo en la manzana así. Ahora es el momento de conectar tu teléfono. ¡Ten cuidado! ¡Sí! Así es como recargas una batería. Cualquier cosa para poder hablar con Grace, ¿verdad? ¿Dónde está Grace? Dejó todas sus cosas. Parece que está bastante distraída. ¡Perfecto! Bueno, si nadie viene. También puedo divertirme un poco. Veamos aquí. Este cepillo es lindo. Te ves bien, amigo. ¿Perfume? ¿Perfume? Este es muy elegante. ¿Eso es Gardenia? ¡Vaya! 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 ¡Race me va a matar! Tengo que pensar rápido. ¡Espera un minuto! Sé exactamente qué hacer. Espero que Grace no se dé cuenta. Di este truco en TikTok. Ya casi está. Y... ¡Sí! ¡Miren! La aspiradora de maquillaje. Así es. Recoleta todo. ¡Sí! Limpiemos este desastre, ¿de acuerdo? Es bastante poderoso para hacer un secador de pelo. ¿Quién sabía que se podía convertir en una aspiradora? ¡Muy bien! ¡Casi listo! ¡Es Grace! Tengo que acelerar las cosas. ¡Vamos, pedacitos! ¡Entren ahí! ¡Rápido! ¡Cierra la tapa! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? En fin. ¿Crees que me vio? Pondré mi huevo aquí mismo, una toalla. Ahora necesito una luz y un reloj. El temporizador está configurado. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar y observar. ¡Vamos, despierta! ¡Vamos! Me dio tantos sueños. Solo voy a cerrar los ojos. ¡Oh! ¡Mi huevo! ¡Ah, caray! Todavía no ha glosionado. Esta ensalada se ve deliciosa. No puedo esperar para comerla. Siento que le falta algo. ¡Oh, ya sé! Un huevo. Los huevos mejoran todo en mi opinión. Muy bien. Pelaré este huevo. ¿Ah? ¿Está vacío? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ese era mi huevo! ¡Oh! ¡Está bien! Puedo volver a armarlo. ¿Listo? Mira, está bien. ¡No! ¡Está roto! ¡Lo arruinaste! ¡Arruinaste mi huevo! Espera, espera. Puedo arreglarlo. Lo prometo. Solo usaré un poco de cinta. ¿Listo? ¿Ves? Como nuevo. No más grietas. ¡Oh! ¡Sigue roto! Espera, Miles. Tenemos más huevos. ¿Más huevos? Espera. Nos quedamos sin huevos. ¡Oh, no! ¡Te odio, mami! ¡Arruinaste mi huevo! Espera, no te vayas. Dios, está realmente molesto. Oye, espera un segundo. Tengo una idea. ¿Podría funcionar? Comenzaré con esta mitad de un cartón de huevos. Voy a cubrir la parte superior con papel plastificado. A continuación, voy a verter un poco de agua en el cartón de huevos. Bien, eso se ve bien. Pero necesita algo más. Lo siento, Miles. Necesito estos ositos de goma. Bien, estos dulces realmente van a mejorar las cosas. Mira estos lindos ositos blandos. Colocaré algunos en cada espacio del cartón. Muy bien, ahora solo me falta congelarlos. Y listo. Mira estos huevitos helados. Miles, mira lo que te traje. ¡Wow! Mira todos esos huevos. Son tan geniales. ¡Wow! Son tan suaves. Me gustan mucho. Espera, mira esto. Tengo un vaso de agua. Pondré uno de los huevos adentro. ¿Ves? Son huevos de hielo. Y ahora también pueden mantener el agua fresca. Vale, tengo mi reloj, mi lámpara y mi cuenco. Muy bien, huevo. Volvamos a lo nuestro. ¡Yupi! Así que Miles, no te... Por supuesto. Oh, Dios mío, se me hace tarde. Tengo que irme. Atrapé tu pierna, mamá. Miles, cariño, necesito que me sueltes. Te tengo. No puedes ir a ningún lado. Oye, Miles, mira lo que te tengo. Unas galletas. Galletas. Viva, las quiero. Es mi oportunidad de salir de aquí. Sí, galletas. Voy a ponerlas justo aquí. Oh, debería comerlas ahora. O esperar, no lo sé. Me las voy a comer ahora. Oh, pero si me las como ahora, no tendré más después. Y voy a querer galletas más tarde. Ok. Podría olerlas. Oh, qué bien, huelen las galletas. Tengo que comérmelas ahora mismo. Espera, entonces no tendré galletas más tarde. Las apoyaré aquí. Las galletas son difíciles. ¿Qué voy a hacer? Galletas ahora, galletas más tarde, galletas ahora, galletas después. Oh, galletas, galletas, galletas ahora o más tarde. Galletas, vengan aquí. Solo tomen asiento ahí, galletas. Voy a pensar mucho. Este libro es tan interesante. Seguiré leyendo. No, mis galletas. Levántate, papá. Estás sintado en mis galletas. ¿Cómo pudiste, papá? Tal vez las galletas estén bien. Verteré un poco en este tazón y veré. Oh, papá arruinó las galletas que me dio mamá. Oh, bueno, supongo que sí arruiné las cosas. Si están rotas, espera un segundo. Tal vez pueda salvar esto. Muy bien, veamos si puedo hacer que esto funcione. Necesito que estas galletas estén aún más rotas. Las aplastaré. Listo. Esto debería ser suficiente. Tomaré un vaso. Pondré el paquete en el vaso y lo dejaré apoyado así. Y ahora voy a verter un poco de leche justo dentro del paquete. Verteré suficiente como para llenarlo hasta arriba. Lo último que debo hacer es agregar un palito de paleta en el paquete. Y ahora solo necesito congelarlo. Bien, eso debería ser suficiente. Lo sacaré del vaso. Definitivamente está congelado. Así que ya está listo. Miles, tengo algo para ti. Toma. Vaya, ¿qué es esto? Voy a abrirlo. Guau, hay galletas en esto. Guau, me lo voy a comer entero. Mmm, es delicioso. ¡Ah, mamá! Papá me dio esto, es su paleta. Genial, es mi paleta ahora. ¿Qué estás haciendo? Oh, quiero decir, solo la estoy probando. Listo, ¿ves? Me deshice de ella, es del oso ahora. Ustedes dos. Me derrito. Necesito beber algo. Ya pensé en todo, cielo. ¡Mi refresco favorito! ¿Tienes más? Sí que tienes sed, ¿no? Por suerte, traje mi estación de hidratación. Toda tuya, cariño. ¡Qué alivio! ¡Oh, wow! ¡Necesito un baño ahora mismo! ¡Mamá! ¡Oh, cielos! No lo sé. Creo que puedo hacer algo. Pero primero debo hacer unos preparativos. ¡Uf, terminé! Solo pongo la bolsa de plástico. Y ya está listo. Y yo también. ¡Uf! Toma tu tiempo, cariño. Yo estaré aquí. ¿No es un día ideal para un picnic? Este lugar parece perfecto, ¿no crees? Sí, nos quedaremos aquí. Confía en mí. Será fantástico. Primero la manta. Y traje nuestros bocadillos favoritos. Todo listo. Un día ideal para disfrutar mi novela. Veamos. ¿Dónde me quedé? ¿Te importa si juego por allá? Genial, nos vemos. ¡Woo! ¡Mírenme! ¡Sí! Tengo mucho espacio aquí. ¡Genial! Muy bien. A descansar un poco. Oye, mami. Ahora no, cielo. Dame un minuto. Como sea. ¡A sentir el césped con los pies! ¡Sí! ¡Oh! ¡Que acabo de pisar! ¡Aaah! Cielos. ¡Mamá! ¡Hay algo en mi pie que me lastima mucho! ¿Lo ves? Ah, yo... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Alto! ¡Respira! Yo soy la adulta. ¡Ya sé! ¡Qué bueno que traje mi botiquín! No va a doler ni un poco. ¡Hagámoslo! La jeringa hará todo el trabajo. Ahora solo hay que succionar. Funciona genial, ¿cierto? Ya puedes decirle adiós a la astilla. A menos que la quieras. ¡Guau! Me siento mucho mejor. Iré a jugar. Pero no sin tus zapatos. ¿Entendido? No me molesta ponérmelos. Ya aprendí mi lección. Ojalá pudiera amarrarlos. Vaya, nunca tuve tanta hambre. ¡Oh! ¿Por qué hay tantos insectos aquí? ¡Ah! ¡Me picaron! Es muy molesto. Tengo comezón. No puedo creerlo. ¡Oh! Eso debería ayudar. ¡Ajá! ¡Qué alivio! Te preparé tu sándwich de pavo favorito. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Delicioso! ¿Y de postre? ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! ¡Oh, no! ¡Tan crocantes! ¡Ya estoy llena! ¡Oh, sí! ¿Jugo? ¡Oh, cielos! ¡Tus dientes! Creo que traje un cepillo. ¿Qué le pasó a esta cosa? Tendrás que lavártelos en casa. ¡Oh, bueno! ¡Oh! Podrías usar esto. ¿No es bonito? Solo pon la pasta aquí. ¡Y ya está! ¿Lo ves? ¡Inténtalo! Tienes que morderlo, ¿de acuerdo? No pierdo nada. ¡Mmm! Creo que funciona. ¿Qué opinas? ¡Tarán! ¡Oh, tontos mosquitos! ¡Oh! ¡Me picaron! Es muy molesto. Nada que este chico malo no arregle. ¿Mi cepillo? ¡Es absurdo! ¡Oh, una genialidad! ¡Mmm! ¡Sonríe, cariño! ¡Deja arreglar mi cabello! ¡Ya! ¡Tomemos unas juntas! ¡Esto se verá bien! ¡Veamos! ¡Oh, es adorable! ¡Oh, ya sé! ¿Mamá? ¡Esto será genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Qué día! ¡Pero tengo las fotos! ¡Mamá! ¡No tienes que hacer eso! ¡Podemos usar esta mini impresora! Solo usaré la aplicación de mi teléfono para seleccionar el filtro. Luego presiono imprimir. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Eres tú! ¿No es asombrosa la tecnología? ¡Voy a intentarlo! ¡Lo hice! ¡Estas son divertidísimas! ¡Espera a que mis amigas las vean! ¡Wow! ¡Nos vemos hermosas! ¡Lo puedo oler! ¡Estamos cerca! ¡Solo mira esto! ¡Y es todo nuestro! ¡Se ve delicioso! ¡No tan rápido! ¡Eso no es un dulce! ¡Pero es saludable! ¡Aburrido! ¡No más dulces! ¿De acuerdo? ¡Eso es lo que ella piensa! ¡Oye! ¿Qué? ¡Mira! ¡Aquí abajo! ¿Por qué me molesto? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Genial! ¡Y tengo la crema de chocolate! ¡Asombroso! ¿Pero y mamá? ¡No podemos negar que lo vea! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Hola amor! ¡Oh vaya! ¡Bailemos! ¡Wow! ¡Papá es tan agraciado! ¡Como sea! ¡Es mi oportunidad! Voy a tomar un plátano. Luego lo colocaré aquí. ¿Hola? Insertaré el tubo en el otro extremo. Y le daré un giro. Puedes pelarlo. ¡Mmm! ¡Esto se ve tan bien! Nunca puedo resistirme a tus suaves movimientos. ¡Me siento como un adolescente otra vez! ¡Buena chica! ¡Te estás comiendo un plátano! ¡Esto me hagan un plátano. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Los granos en el sartén y los calentaré. Espero que te guste, crujiente. Y carbonizado. Bueno, eso va a la basura. Vamos a intentarlo otra vez. Creo que esto funcionará. Tal vez tarde un poco. Estoy preparada. Eso podría haber sido malo. Pero tenemos palomitas de maíz, ¿ves? Sí, gran trabajo. Esto es lo que necesitamos. Verteré los granos en la máquina de palomitas de maíz. Justo así. Luego ponemos la tapa. La encendemos. ¡Uh! Está haciendo algo. ¡Wow! Está haciendo palomitas de maíz. Un montón de deliciosas palomitas de maíz. Es mucho más fácil, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien dormí! Mejor me preparo para salir. Empezaré por cepillarme los dientes. Oh, la abuela usó toda la pasta de dientes otra vez. Por suerte hay más aquí. Y ahora espero. Me esconderé y la atraparé en el acto. La bañera es el lugar perfecto. Pero tengo que ser silenciosa. Creo que la escucho. Oh, mi alienta huele mal. ¿Qué he estado comiendo? ¿Eso es todo? Será mejor que me lave los dientes. Ella es tan lenta. Me mantendré entretenida mientras espero. ¡Casi llego! Unos pasos más. Llegué por fin. Vamos a darles un fregado. Ahora, ¿dónde está la pasta de dientes? ¡Ajá! Solo un pequeño apretón. Un poco más. Me atraparon. Quiero decir, sí, querida. ¿Pasa algo? Entrega la pasta de dientes. Deberías usar este dispensador. La pasta de dientes va en la parte superior. Luego lo pegaré a la pared. Cuando presionas la palanca sale la cantidad perfecta de pasta de dientes. ¿Ves? ¡Qué pequeño y práctico artilugio! ¡Odio los lunes! ¡Oh! Ni siquiera puedo abrir los ojos. Creo que este es el mío. Mejor empecemos. ¿Ah? ¿Explotó la pasta de dientes? ¡Oh, Grace ensució todo! ¡Qué asco! Oye, ¿quieres explicarme esto? Realmente no. ¡Estoy atrasada! Nos estamos por quedar sin huevos. Mejor hago algo bueno con estos dos últimos, ¿no? Para esta broma, exprime un poco de pasta de dientes sobre el huevo. Ahora extiéndela alrededor del huevo. Lo mejor es usar tu cepillo de dientes. Luego vuelve a colocarlo en la caja. No te olvides del otro. Esto va a ser tan bueno. ¡Hasta pronto! Estoy hambrienta. ¡Mis huevos! ¿Se supone que deben verse así? ¿A veces los huevos son marrones, pero amarillos? Algo pasa con estos huevos. ¡Guau! ¡Son gomosos! ¿Se habrán echado a perder? ¿Todavía puedo comerlos? Me pregunto si podría hacer que explotaran. ¡Parecen globos oculares! ¡Te veo! Oye. ¡Hola, Jake! Bastante impactantes, ¿no? ¡Échale un vistazo! ¡Veamos si puede rebotar! ¿Viste eso? ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Intento llegar! ¡No es mi culpa que sea demasiado vaca para esto! ¡Debo alcanzar mi estuche de lápices! ¡Odio ser vaquita! ¡No alcanzo nada! ¿No ven que intento leer aquí? ¡Ok, ahí está! ¡Hola, Essie! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¡Oh! ¡Guau! ¡Eres muy, muy alto! ¡Mola allá arriba! Bueno, me gustas mucho. ¿Podría besarte? ¡Oye! ¿Podrías ir más rápido? ¡Vamos! ¡Estoy aquí abajo! ¡Muy bien! ¡Tomaré este megáfono! ¡Oye! ¡Incrínate más! ¡Debería tocar una canción con ukelele! ¡Nada funciona! ¡Alto! ¡Lápices de colores! ¡Pueden ayudarme! ¡Ajá! ¡Tomaré unas chanclas! ¡Quito las correas! ¡Uso un poco de pegamento caliente! ¡Ahora pego un lápiz justo al pegamento! ¡Y lo repito! ¡Llené el fondo! ¡Ahora agrego uno al medio! ¡Y puedo girar la nueva correa y enrollarla! ¡Tarán! ¡Sandalias de plataforma increíbles! ¡Me pondré esto y veré si funciona! ¡Sí! ¡Me acercaré al beso que esperaba! ¡Oye! ¡Es una broma! ¡No ha pasado tanto! ¡Oye, despierta! ¡Ay, ni modo! ¡Olvidemos esto! ¡Oh! ¡Estoy despierto! ¡Oh, claro! ¡El beso! ¡Ya voy! ¡Ok, sigo dispuesta a besarte! ¡Rápido, anotemos nuestros nombres! ¡Quiero poner el mío primero! ¡Quítate! ¡No, yo llegué primero! ¡Este es mi espacio! ¡Ay, como sea! ¡Nadie va a votar por ti! ¡Nan, nan, nan! ¡Oh! ¡Nominación para reina del baile! ¡Vamos! ¡Anotémonos! ¡Bien, vamos! ¿Te imaginas que una de nosotras gane? ¡Ok, sacaré mi bolígrafo! ¡Aquí está! ¡Firmaré aquí! ¡Oh, qué demonios! ¡Este bolígrafo no funciona! ¡Oh, espera! ¡Tengo una idea! ¡Tengo un plátano aquí! ¡Espera, eso no! ¡Otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Esto no es lo que buscaba! ¡Wow! ¡Sin ofender! ¡Pero tardas mucho! ¡No, ya sé! ¡También vi ese episodio! ¡Oh, qué diablos fue eso! ¡Suficiente! ¡Voy a arrojar todo! ¡Espera! ¿Un cartón de jugo? ¡Oye! ¡De hecho, me dio una gran idea! Muy bien, tomaré este cartón vacío y lo cortaré un poco. Puedo quitar la parte superior y usar tijeras para cortar la esquina. Quiero llegar al otro extremo de la caja. Luego repito con las otras esquinas para poder abrirlo así. Pero no quiero que parezca una caja de jugo, así que la cubro con esto. Damos la vuelta y usamos la barra de pegamento. Cubro casi todo el espacio con pegamento, porque ahora también quiero ponerle esta tira de papel naranja. Ahora sigue el pegamento caliente, porque la barra no alcanzará. Agrego otro, pero lo giro así. Pongo más pegamento caliente a los extremos. No tiene que ser mucho. Y agrego este pequeño trozo de elástico y unas tiras magnéticas. ¡Tarán! Un portalápices. El elástico puede contener marcadores. Y algunos post-it pueden ir aquí. Los imanes obtienen los clips de papel. Ya lleno, puedo plegarlo. La caja interior tiene que ser doblada primero y luego la exterior. Puedo poner la tapa que corté antes. ¡Oye! Mira lo que te hice. ¿Qué es? ¿Debo abrirlo? ¡Ok! ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Ves? Consigues todo fácil. Y yo puedo anotarme. ¡Listo! ¡Oh! Mira toda la tensión que tiene. ¡Vaya! Este portalápices más genial de todos. ¡Oh! ¡Tranquila! ¡Sí! ¡Soy la gran campeona! ¡Woo! 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 ¡No! ¡Mi paleta! ¡Ups! ¡Espera! Se fue por aquí, ¿cierto? No la siento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ups! Lo siento. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡No es bueno! ¡Ven tu paleta, Liam! ¿Le creció una barba? No puedo comerlo. Es cierto. Pero puedo arreglarla. ¿Ves? ¡No! ¡Olvídalo! ¿Liam? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Me siento la peor amiga! Comeré un bocadillo. ¡Claro! Corta una manzana así. Sumerge en yogur. Y pon chispas de colores. Déjalas reposar. ¡Y listas! ¡Oh, Liam! Tengo una paleta para... ¡Oh! ¡Te olviden esto! ¡Oh, sí! ¡Come una conmigo! Es más grande que mi dulce. Y más jugosa. ¡Qué buena idea! ¡Son fantásticas! ¡Mira esta cocina! ¡Acéntese! ¡Gran idea! ¡Hazlo! ¡Genial! Le daré un retoque. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum! ¡Eso fue increíble! ¡Ve una almohada blanca! ¡Mejor! ¿Qué más pintamos? ¡Será épico! ¡Sí! ¡Todo puede ser bonito! ¿Y los Puppets? ¿Qué tal si... ¡Sombrero arcoiris! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ahora es mi turno! ¡Siempre quise cabello arcoiris! ¿Y estos panqueques? ¿Está rota? ¡Déjame a mí! ¡A la cazam! ¡Nada! ¡Sí! ¡Se agotaron las baterías! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mis bolígrafos! ¡Pintaremos los panqueques! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Tengo algo comestible! ¡Solo pon colorante! ¡Vean ese rojo! ¡A la sartén! ¡Un arcoiris completo! ¡Tarán! ¡Quién quiere magia! ¿Oíste eso? ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien me hizo el desayuno? ¡Es lo más genial que vi! ¡Ah! ¡Dormiré más seguido! ¡La fiesta está lista! ¡Faltan los invitados! ¡Sí! ¿Quieres un dulce mientras? ¿Solo amarillo? ¡Es una fiesta verde, Emma! ¿Lo ves? ¡Ahora tiene más sentido! ¿Prefieres el verde? ¡No! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Acepto el reto! ¿Seguro? ¡Quita el tazón! ¡No es justo! ¡El amarillo apesta! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rayos! Bueno, de vuelta al principio. ¿A menos qué? ¡Lo tengo! Combinamos colores. Derrite los dulces verdes. Y agrega crema. Luego sirve en vasos inclinados. Cuidado, no llenes mucho. Pon el siguiente color. ¡Enfríalos y sírvelos! ¡Genial! ¿Alguien quiere algo dulce? Vasitos de lima y limón. ¡Disfrútenlos! Son sólidos. ¡Cómelos así! ¡Viene la cuchara! ¡A festejar! ¡Sí que está oscuro aquí! ¿Te ves cansada, cielo? ¡Acuéstate! Espero que no haya osos aquí. ¡Qué cómodo! Me alegra haber hecho esto. ¿Lily ya se durmió? Nada como unas vacaciones con tu hija. Y yo también estoy exhausta. Voy a descansar mis ojos. ¿Qué sucede afuera? ¡Un monstruo! ¡Mira sus garras gigantes! ¿Sabrá que estamos aquí? ¡Mamá, despierta! Acabo de dormirme. Si tú no me salvas, ¿quién lo hará? ¡Ay, no! Creo que está acercándose. ¡Quiere entrar en la tienda! ¿Quién gritó? ¿Lily? ¿Qué sucede? ¡Hay un monstruo malo con garras gigantes! ¡Está afuera! Usa esta luz para ver mejor. No me gusta la oscuridad. Mejor, ¿cierto? ¿Pero qué? ¡Oh cielos, tu cara me asustó! Demasiado brillante. Pero puedo arreglarlo. Usa un envase vacío de leche. Y pon la luz encima. Asegúrala para que no se mueva. Eso debería darte una luz suave. ¿Te gusta? No más oscuridad. Ya me siento mejor. Ningún monstruo va a entrar en nuestra tienda. No más oscuridad. Me pareció escuchar algo. Dulces sueños, humanas. ¿Qué? Yo no muerdo. Próximo campamento. Debe hacer mil grados aquí. El agua se ve muy tentadora. Sí, hoy es cielo. Vamos al agua. Una carrera. ¡Ya voy! Guau, sí que se ve bonita en la playa. Esta brisa es espectacular. ¡Mamá, espera! ¡Uh! ¡Está helada! ¡Alto! ¿Segura que quieres entrar? Espera. ¿Qué? ¿Por qué? Sube. Será mejor así. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Quiero subir. Sabía que le gustaría flotar en esta cosa. Guau, esto es relajante. Aguarden. Olvidé el protector solar. Eso no se ve bien. Pero estoy muy lejos. ¡Ajá! Oye, mamá. ¿Sí? Mi piel está que arde. ¡Me duele mucho! ¡Ay, no! Es terrible. Parece que tienes una quemadura. ¡Ah! Eso debe doler mucho. Pero la ayuda está en camino. ¡Hecho! Esos rayos del sol no te molestarán. Mucho mejor. Tengo otra idea para ti. Ven por aquí. Apoya el colchón aquí. ¡Genial! Necesitamos otro componente. La tienda. Átala aquí para que no se caiga el agua. Y asegura bien los nudos. Llevémoslo para una prueba. Despacio. Soy muy buena en esto. ¡Hola, mami! ¡Oh! Te ves muy bien, tesoro. No estás para nada, roja. ¡Oh! Quisiera poder decir lo mismo. Otro día, más cosas para empacar. Primero, el almuerzo. No olvido mi mermelada favorita. ¡Genial! Yo tengo una estrategia más agresiva. Necesito mi arco. Y mi martillo. ¡Da! De eso hablaba. ¿Oh! ¿Puedo tomar esto? No te le digo que no a un poco de calor. ¡Oh! No creo que sea una buena idea. ¡Que comience el juego! ¡Llamas a mí! ¡Oh! No. Claramente no es una buena idea. Préstame eso. Eso pudo terminar muy mal. Creo que sé qué hacer con ellos. Pero primero... ¡Adiós, cerillos! Y hola, chocolate. Y palitos de pretzel. Solo mojalos en el tazón. Se ven bien, ¿no crees? Ahora los guardo en la caja. Nos vendrán muy bien después. ¿Te molestas si leo un poco, cariño? Oigan, me pregunto qué más habrá aquí. ¿Esos son mis cerillos? ¡Qué bueno que los trajo! ¡Encendamos uno de estos chicos malos! ¡Alto! ¿Eso es chocolate? ¡Wow! ¡Esto es mucho mejor que un cerillo! ¡Saben increíble! ¡Me gustan! ¡Mucho! Mi truco salió a la perfección. Soy la mejor. Y no se incendió nada. ¡Se acabó la escuela! ¡Yujú! ¡Ya no necesitamos esto! Vamos a jugar un juego. Te encantará este. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso es tan gracioso! ¡Entonces giras el cabello! ¡Oh, ya veo! ¡Papá! ¡Hola, chicas! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué están haciendo? Conocen las reglas. Deberían estar estudiando. ¡Fue culpa de Sofía! ¿Qué? Estoy muy decepcionado. Y tomaré esto. ¡Démelo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Nunca! ¿Por qué son tan fuertes? ¡No es justo! ¡No me importa! En esta casa se estudia. ¡Es una desgracia! La costa está despejada. Por suerte tenemos repuesto. Y tengo un plan. Lo pegaremos al respaldo de la silla. ¡Oh, me encanta este video! ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¿Escuchas eso? ¡Es papá! ¡Rápido! Toma un libro. Finge estar ocupada. ¿Chicas? Esto es muy interesante. Esas son mis chicas. Les dije que estudiar es divertido. ¡Ya se fue! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Hay alguien en casa? ¡Alguien tocó la puerta! ¡Papá! ¡Abran! ¡Papá! ¿Alguien dijo algo? Creo que no fue nada. En fin, volveré a mi libro. Oigan, sé que están ahí. ¡Oh, vamos! ¡Oh! ¡Bien, yo abriré! Te tomaste tu tiempo, como sea. ¡Hola! Tengo una ganga para ti. ¡Este sartén que cambia vidas! No estoy interesada. ¿Qué hay de esta maravillosa aspiradora? Tu hogar estará libre de polvo gracias a esta chica mala. ¡No! Vale, me gustan los retos. ¡Wow! Mira este limpiador personal. Tus oídos y narices estarán muy limpios. ¡Pruébalo! ¡Wow! ¡Gracias! Esto es genial. Asombroso. Ahora entrega el pago. ¡Oh, cierto! Aquí tienes. ¡Oh! ¿Estás tomando el pelo? ¡Oye, no cierres la puerta! No puedo esperar para probar esto. Espero que funcione. ¡Aquí va! ¡Oh! Eso hace cosquillas. ¡Me encanta! Espera. Tengo una idea. Ven aquí, papá. ¿Qué pasa? Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Esto es lo que hay en tu oído. ¡Guácala! Es asqueroso. Eso realmente está ahí. Eso no es bueno. Tengo que irme. ¡Ah! ¡Qué dispositivo! ¡Ah! No he comido durante horas. No sabía que teníamos esto. ¡Oh! La delicia azucarada. ¿No? ¿Habrá comida ahí? ¿Algún refrigerio? ¿Qué tal aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece que tenemos una broma entre manos. Comienza poniendo la barra de jabón en el microondas. Se está derritiendo como la mantequilla. Parece listo. ¡Que empiecen las bromas! ¡Mira, Jake! ¡Guau! ¿De dónde sacaste eso? ¡Cambiemos! ¡Sí, sí, sí! Hace mucho que no como algodón de azúcar. ¡Guau! Se me hace agua la boca. ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto sabe terrible! ¡Quítame esto de la lengua! ¡Te odio, Grace! ¡Yo te quiero, hermano! Pero quiero más a estas papas. ¿Eso es una botella? ¡Es perfecta para el desafío de girar la botella! ¡Oh, vamos! ¡Justo ahí! ¡En este ángulo! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿En serio? ¡Qué fracaso! Pero a diferencia de Jake. Algunos lo hacen bien en el primer intento. Apuesto a que podría hacerlo de nuevo con los ojos cerrados. ¿Qué? ¡Bien! ¡Uno más! ¡Un bebé! ¿El líquido tiene que ver con esto? ¿No? Hay un ingrediente secreto. ¡Bicarbonato de sodio! ¡Guau! Vierte una cucharada y coloca la tapa. ¡Ahora agícala! ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Y doble E sí! ¡Eso realmente funciona! ¿Estás bebiendo un refresco también, ah? Bueno, el mío es un poco diferente al tuyo. ¡Wow! ¡Es como Slim o algo así! No sé si beberlo o jugar con él. Apuesto a que podrías hacer algunas bromas desagradables con esto. ¡Ah! ¡Guau! ¿Esto salió de tu refresco? ¿Qué? Tienes que mostrarme cómo. Saluda al ingrediente secreto. ¡Guau! ¿Quieres saber cómo? Sí. Vierte el pegamento en la botella de Coca-Cola. ¡Ok! Caerá al fondo al principio. Como una serpiente larga y espeluznante. Cuando esté llena, vuelve a colocar la tapa. Y ahora la parte más divertida. ¿Qué? Sacudir y mezclar. ¿Se está mezclando? ¡Guau! ¡Cuidado, Grace! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Agárrense a la silla, chicos! ¡Qué explosión! Apuesto a que no lo viste venir. ¡Jake! ¡Wow! Hay demasiados árboles en este bosque. ¿Qué hora es? ¡Oh, vaya! A ver, ¿listos para la clase? No lo parece. Muy bien, comencemos. Tengo compases para que los usen. Dibujen un círculo como los de la pizarra. Muy bien, vengan y tomen uno. ¡A trabajar! ¡Ah! No puedo creer que tengamos que trabajar ahora. Tomen uno y hagan lo que les dije, por favor. Espera, no queda uno para mí. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Se durmió? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es lo peor. ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo dibujaré un círculo? Todo lo que tengo es esta regla. No entiendo cómo funciona. Esta estupidez no sirve. No puedo dibujar un círculo. ¿Qué demonios? Jake tiene uno y no sabe usarlo. Esto es frustrante. Esta cosa es difícil de usar. ¡Oh, odio esto! ¡Wow! También tiene problemas. ¡Oye! Sé lo que debo hacer. Lo abro y listo. ¡Lo logré! Ok, tal vez esta regla me ayude. Tal vez pueda trazar con eso. ¡Oh, no! Eso no funcionó. Tal vez pueda sin la regla. Esto no funciona. ¡Vamos, regla, ayúdame! Oh, creo que ya sé qué hacer. Ajá. Marco la regla cada dos centímetros. Todo el camino hasta el final. Ahora perforo un hoyo en cada uno de esos puntos. ¡Perfecto! Lista para intentarlo. Apoyo la regla y pongo un lápiz al hoyo del medio. Y a girar. Acomodo mi mano así y termino el dibujo. ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un círculo perfecto! Espera, ¿ahora me trajo un compás? Tiene sentido. ¡Oh, qué fastidio! Odio estudiar esto. Ni siquiera entiendo las ecuaciones. ¡Oh, me rindo! ¡No soy buena en esto! ¡Oh, qué diablos! Ah, es un peluche para ti. ¿Quieres jugar? Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Tengo que estudiar y terminar mi tarea. Ay, pero desearía dormir. Estoy cansada. ¡Ups! Oh, casi me duermo. Pero debo terminar al menos algo de esto. Oh, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Es la peor prueba que vi. ¡Me dormí mientras estudiaba! ¡Voy a reprobar! Buen día, ¿te gusta mi globo? ¿Quieres jugar? Créate una cinta para que no se escape. Oye, podría hacer algo con esto. Tengo un globo y ahora un marcador. Anoto las ecuaciones. Ahora puedo desinflar el globo. Bien, ahora es pequeño. Puedo ponerle un trozo de cinta. Lo sostengo y se la quito. Ahora pongo el trozo de cinta en mi uña. ¡El tamaño perfecto! Muy bien, pasaré esta prueba de matemáticas con mis ingeniosas ecuaciones. Nadie se dio cuenta. ¡Qué lista! Revisaré si haces trampa. ¿Tienes acordeón? Ok, revisaré de cerca. ¿Y mi linterna? Oye, mírame y abre tu boca. Ok, ya estás bien. Buen trabajo por no hacer trampa. Estuvo cerca. ¡Pero soy la mejor! Y ahí vamos. Muy bien, clase. ¿No es un gran polvillo? Dura todo el día. ¡Vamos, tomemos una selfie! ¡Ni siquiera me escuchan! ¡Essi, Cheryl, suficiente! ¡Sepárense ya! ¡No! ¡No quiero que te vayas! ¡Te extrañaré, Cheryl! ¡Estamos tan cerca y a la vez tan lejos! Así es. La clase es para aprender. ¡Pss, pss, pss! ¿Qué pasa? Usemos nuestros teléfonos y hablemos. ¡Oh, claro! ¡Qué inteligente! Sacaré el mío. ¡Alto ahí! ¿Crees que nací ayer? ¡Sin teléfonos para ti! ¡Y también me llevo el tuyo! ¡Se los devuelvo después de clase! ¡Ahora a trabajar! ¡Pero las vigilo! Ok, ¿qué tal esto? ¡Lo arrugaré! ¡Cherryl, para ti! ¡Ay, no! ¡Aterrizó muy lejos! ¿Vio algo? Vaya, parece que lee su libro. ¡Uh, tuvimos suerte! Ok, mejor otra cosa. Tengo este vaso de plástico. Lo pongo boca abajo y corto el fondo. Tomo un globo y corto su extremo así. Puedo abrirlo y ponerlo sobre el vaso. ¡Excelente! Lista para probar mi cañón de mensajes. Pondré el mensaje adentro, saco el globo y luego lo suelto. ¡Guau! ¿Un mensaje para mí? Voy a verlo. ¿Cómo estás? ¡Oh, envió un mensaje para mí! ¡Funcionó! ¡Oh, creo que es su respuesta! Me pregunto qué dice. Nos vemos en la oficina del director. ¡También hice un cañón de mensajes! Solo tengo que darle un empujón más. ¡Sí! Apuntaré este rollo justo ahí. ¡Lo logré! ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡No, no quise hacerlo! No hay piedad para ti. ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Mira todo este increíble relleno! ¡Es como tener nubes por todas partes! ¡Justo en mi habitación! ¡Qué demonios! ¿Qué está pasando aquí? Todo este lugar es un enorme absoluto desastre. ¿Qué? ¿Julie lo hizo? ¡Oh, eh! ¡Hola, papá! Esto es completamente ridículo. Supongo que será mejor que me ponga a limpiar este desastre. Muy bien, volveré a colocar todas estas plantas en su lugar. ¿Por qué hay tanto papel higiénico por todas partes? Ni siquiera es un juguete. ¿Libros en el suelo? Así no es como tratamos a los libros en esta casa. ¿Ah? ¿Un coche de juguete? Tienes que estar bromeando. Lo siento, papá. No te vi. ¡Ah! No puedo con esta chica. Oye, espera un segundo. Tengo una idea genial. Tengo el auto y un cepillo de escoba. Voy a juntarlos. Estas ligas de goma deberían hacer el truco. También necesitaré estos dos pequeños palos de madera y cinta adhesiva, por supuesto. Muy bien, aquí el primer paso es poner las ligas elásticas. Quiero ponerlas alrededor de las ruedas planteras del coche. Así, a continuación los palos en el capo, así. La cinta adhesiva para mantenerlos en su lugar. Ahora es el momento de agregar la parte más importante, el cepillo de escoba. Usaré las ligas antes. Cepillo asegurado. Nubes, nubes, nubes por todas partes. ¡Oh, papá! ¡Corre! No, no, no. Solo quédate ahí. Todo está bien. Déjame mostrarte lo que tengo. Una escoba a control remoto. Puede limpiar todo el lugar. ¡Oh, sí! Solo mira esa velocidad y potencia. ¡Asombroso! Y parece que he terminado. ¡Wow! Está definitivamente la escoba más genial que he visto en mi vida. ¡Es tan bonita! ¡Oh! ¿Dónde podría estar Julie? ¡Hola, papá! Te escuché gritar, así que vine enseguida. ¡Oh, te ves un poco sudorosa! ¡Espera! Puedo arreglar eso. Aquí vamos. Solo... ¡Oh! Sí, hace mucho calor afuera hoy, pero tengo cosas que hacer. Espera, Julie. Déjame secarte la cara. ¡Oh! Estoy tan feliz de que estés disfrutando de tu cereal. Sí, es rico. Me gusta mucho. ¡Oh, Nutella! Voy a comer un poco. ¡Oh! Te ensuciaste un poco la cara. Espera solo un segundo. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Cómo hizo este lío? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Amo el chocolate! ¡Es lo mejor! ¡Ah! ¡El mono te va a besar, papá! ¡Mua! Ok, hija. ¡Mono eres mi mejor y mi favorito! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Papá! ¡Ayuda al mono! ¡Oh, no! Necesitará sonarse la nariz. Tiene que haber algo. ¡Oh! Este rollo de papel higiénico podría ser la solución. Espera. ¿Qué? ¡Se sonó la nariz con mi camisa! ¡Eso es tan repugnante! Siempre se escapa o hace un desastre antes de que pueda ayudar. Espera un segundo. Creo que tengo una gran idea. Ok. Tengo este rollo de papel higiénico. Lo desplegaré de esta manera. Y ahora voy a empezar a doblarlo o enrollarlo. ¡Listo! Bien, a continuación voy a necesitar unas tijeras. Cortaré esto por la mitad. Aquí vamos. Ahora este pedazo de cartón. Voy a necesitar una regla. ¿Y este cúter? Porque voy a cortarlo. La regla funcionará como una guía que pueda hacer un corte recto en este cartón. ¡Perfecto! Ahora tomaré esta tira. La cortaré en cuatro cuadritos iguales. Necesito este popote. Porque quiero envolverlo con el cuadrito de cartón. Bien, ahora es el momento de regresar con el pequeño rollo de papel higiénico. ¡Excelente! Es un pequeño rollo de papel higiénico. Tengo este pequeño soporte, así que puedo poner el papel en él. Voy a terminar esto. ¡Y tarán! Tengo dos rollos de papel higiénico, pero no termina aquí. En realidad son aretes. Estoy emocionado de dárselos a Julie para que pueda usarlos. Aquí tienes, hija. Ahora tienes acceso al papel higiénico. ¿Ves? Puedes sacar un poco de tu rollo. ¡Oh, vaya! Tengo pendientes divertidos ahora. Oye, hay algo de suciedad en mis zapatos. Necesito un poco de papel de mis aretes. Ya lo limpié. Debería ser suficiente. ¡Oh, ayú! Es hora de salir de aquí. Oye, alguien usó todo el papel higiénico. ¡Papá! Necesito que traigas más papel higiénico. ¿Qué? Julie, no te olvides de tus aretes. Eso te salvará. Tus aretes, Julie. Tus aretes. Oh, ¿mis aretes? Cierto, me olvidé de ellos. Puedo usar el papel higiénico de ellos. Quiero un poco de pan. ¡A tostar! Mientras tanto, corto la mantequilla. ¡Oh, bueno! ¿Listos? Perfectamente tostados. ¡Oh, mantequilla! Usaré mucho. ¿Por qué no sale del cuchillo? ¿Hola? ¿Quieres salir? ¡Oh, es imposible! ¡Salte ahí! ¿Tranquila? No más, señorita buena. ¡Vamos! ¿Ema? ¿Qué sucede? ¡Basta de juegos! ¡Oh, es imposible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corte! ¡Listo! ¡Wow! Impresionante. Sigue pegada. ¡Otra! ¿Otra manzana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Kigui naranja! ¿Será ensalada de frutas? ¿Por qué salen rebanadas frescas? ¡Ah! ¡Una más! ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué le pasa? Tengo una idea. Envuelve el filo en papel de cera y no más pegostes. ¡Rebanadas listas! Tomaré un buen envase. Ponla al pan y luego espárselo. ¡Salud! Y agreguen harina. ¿Preguntas? ¡Arriba, niños! ¡Sí, señor! Muy bien. Pongan atención. ¿Ven esto? ¡Háganlo! ¡A trabajar! Muy bien. ¡Vamos! Esperen, ¿qué seguía? Yo no sigo recetas. Puso lo que me llegue al corazón. ¿Qué haces? ¡Sin trampas! ¡Como sea! Puedo echar un vistazo. ¡Ay, no! ¡Su paso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Nadie vio eso? Me lo quedaré. Y puede que lo use. Primero apilo comida. Y atravieso con el vaso. ¡Sigue lo divertido! Pasa por huevo y harina. Un poco más. ¡A freír! ¡Oigan eso! Córtalo y tendrás una buena carne y queso. Y salsa, claro. ¡Oiga, profesor! ¡Ya! ¡Y tiempo! ¡Pero qué es eso! ¡Belísimo! ¡Increíble! ¡Lo sé! ¡Soy gran cocinera! ¿Cómo vas, Liam? ¿Qué? La aproximaré dos. ¿Dónde está eso? ¡Mmm! ¡Interesante! Emma, oye, mira esto. ¡Hora de bocadillos! ¡No! ¡Este! ¡O este! Supongo que... Estaré aquí todo el día. ¡Malvaviscos! ¡Chocolate! ¡Oh, ya casi es la cena. Ah, creo que... Ajá. ¿Sabes qué? ¡Este! Sí. Aunque... Tal vez no. Voy a morir aquí, ¿cierto? ¡Oh, cielos! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Pero tengo hambre! ¿Por qué elegir teniendo ambos? Al servirlo todo, hornea y pon galletas. Tendrás una salsa dulce. ¡Mmm! Ahora no tendrás que elegir. ¡Hola, dulce piña! ¡Mmm! ¡Verano en cada mordida! ¡Mmm! ¡Siguiente! ¡Mmm! ¿Liam? ¡Oye! ¿Y este desorden? Mejor límpialo. ¡Oh, relájate! ¡Oh! ¿Tienes una de sobra? ¡Podría funcionar! ¡Nos vemos! ¿Quieres ponerte creativo con esto? ¡Atraviésala! ¡Corta el exceso! ¡Ahora te queda la fruta! ¡Listo! ¡Corta en rebanadas! ¡No son perfectas! ¿Quieres compañía? ¡Lo ves! ¡Sin desorden! ¡Es hermosa! ¡Esta es la manera! ¡Esta es la manera! ¡Oh! ¡No son perfectas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahora te queda la fruta!